Lo siento mucho, amiga. Pobrecita. Cálmate. ¿Quién sabe dónde podrá estar? No tenemos enemigos que pueden querer de una niña. ¿Qué hizo mi niña inocente? ¿Qué? 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 ¿Qué quieres? ¿Qué estás haciendo? Tienes una hija. Una chiquita. Pequeña. Tu hija es hermosa. Muy hermosa. Como la luna. Tu hija es muy linda. ¡Claro! ¡Él lo hizo! ¿A dónde vas? No, ese no es. ¡Vamos! Vamos por aquí. Sí. ¡Vamos! 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 Cuidado con la pelota, hijo. ¿Está bien? Juega con tu hermana. ¿Por qué no comes algo? Por lo menos un poco. Tienes que mantenerte fuerte. No te molestes. No tengo apetito. No te molestes en vano. ¿De qué hablas? Somos más que vecinas, ¿verdad? Hola. Es el inspector, señor Sinaj. ¿Sí? ¿La encontraron? Por desgracia, no. El chico que trajo para la investigación tiene problemas mentales. Lo interrogamos y se lo presentamos a los especialistas, pero no parece saber nada del caso. Pero no es posible. Le pido que se calme, señor. Si encontramos algo, se lo haremos saber. Adiós. 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 yo decía, ya se acabó, pero Céline trajo algo nuevo a nuestras vidas, y si algo estaba roto, Céline lo arregló, ¿cómo te lo podría explicar? ¿Dónde buscarás hoy? No lo sé, pero pasaré toda mi vida buscándola. ¿No se sabe nada nuevo? Nada. Lo siento mucho. ¡Cina! 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 ¡Ven conmigo! ¿Qué? Ven conmigo. No me dejes. ¡Estás loca! Ya no hay nada que te ate tu esposa. ¿O me equivoco? El vínculo se rompió. ¡Lárgate! ¡Déjame! ¡Maníaca! ¡Maníaca! ¡Gracias! 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 No me dejes ¡Estás loca! Ya no hay nada que te ate tu esposa ¿O me equivoco? El vínculo se rompió ¡El vínculo se rompió! ¡El vínculo se rompió! ¡El vínculo se rompió! ¡El vínculo se rompió! Sina, ¿a dónde vas? Sabía que vendrías ¡Quítate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué buscas? Dime Sina ¡Espera! ¡Largo de mi casa! ¿Te volviste loco? ¡Largo! ¡Largo de mi casa! ¡Chelene! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ajú! ¡Largo de mi casa! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Há! ¡Ah! Puedes suscribirte para ver más videos, activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.